¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar? Es que soy tan pequeña que al tocarme siento que voy a desmayar Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Bendito Dios ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas Pero qué misterio existe Que a mi dura prueba conviertes en calma Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Pero qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da la donanza No te puedo mirar, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento Bendito Dios Bendito Dios Y cuando...